El embajador de Rusia en Reino Unido, Alexander Yakovenko, manifestó este sábado que las relaciones bilaterales entre estos dos países están atravesando un duro revés. El diplomático culpó al gobierno británico de llevar a cabo una campaña para desacreditar a Rusia. Actualmente las relaciones entre Rusia y Reino Unido se encuentran en un nivel muy bajo. La razón de ello reside en la agresiva campaña antirrusia lanzada por el actual gobierno y respaldada por los medios británicos. Yakovenko nuevamente negó que los espías de la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia hubieran intentado matar al exdobla agente Sergei Skripal. El embajador agregó que no hay evidencias de estas acusaciones, ya que la investigación no fue transparente y Rusia no tuvo acceso a documentos relacionados. También negó las acusaciones de piratería contra Rusia. Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos han asegurado que la Agencia de Inteligencia Militar Rusia tiene organizaciones de hackers por todo el mundo para debilitar las democracias occidentales. CGTN en Español